Nuestras metas no se van a cumplir con solo palabras Puedo entender, puedo entenderlo Tal vez como un ave debo de volar, surcar los cielos Sueños sin parar, hazlo realidad Cada paso que hago, todo lo repaso Que si caigo de nuevo, siempre me levanto Si con mi instinto no me doy por vencido jamás Hacia el futuro iré y nadie me detendrá Me verás tropezar más no renderme Siempre voy a intentar ser eso que esperan de mí Y escribiré en la página siguiente Tú me das el valor Una nueva historia vamos a tratar Si juntos vamos se podrá lograr Serán milagrosito en cada hoja